¿Dónde coño estoy? ¿No hay nadie? ¿Dónde coño estoy? 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde coño estoy? 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 ¿No? ¿Dónde coño estoy? ¿Qué pasa? 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 No, no, tranquilo, tranquilo. ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Nadie. Hubo un accidente en la carretera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime que tienes un arma. No, ¿para qué? Toma. Toma. ¿Qué hay ahí fuera? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¡Eh! ¡Mierda! T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. ¡Prow! Quiero ir a ver... Hay muchas más. Por Dios. ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Suéltame! ¿Qué coño era esa cosa? ¡Suéltame! 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 ¿Qué coño es...? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Supervivientes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!